Hola, en esta ocasión voy a editar la cinemática de inicio del juego de Batman Arkham Knight. Un juego que ya tiene bastante tiempo, por cierto. Bien, vamos a empezar. Ok, ya que empieza este desmadrito. Este fue un gran juego, es un gran juego de hecho, me parece... A mí me gustó bastante, me gustó bastante. A pesar de lo sencillo que es, yo creo que muchos no ven... La idea final, que es esto, que es el que demuestra ser este juego, prácticamente sería divertirse. Y encontrar un equilibrio entre dificultad y entre una buena historia. Muy bien, vamos a ver, empezamos con esto. Quemamos este cabrón, empieza todo el desmadre. Lo que voy a borrar es esto. Ok, por mi parte, todo bastante tranquilo. Ah, no voy a poder borrar esta... Canción. Bueno, mi voz no voy a poder borrar. Canción. Perfecto. Muy bien, aquí. Vamos a recortar. Después pasamos... Este, de hecho, ayer estuve jugándolo. Ayer, no, no, antier lo estuve jugando. Todo mi gameplay está en YouTube. Lamento mucho interrumpir su cena. Está en YouTube. Está bien. Entonces, este audio no me gusta. Vamos a eliminarlo. Lamento mucho interrumpir su cena. Perfecto. Vamos. Lamento mucho interrumpir su cena. Vamos a hacer un fade in. A ver. Una pequeña transición. No, que no sea tan... Esta es la más sencilla. Ok. Y luego editamos esta parte. Ok. 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 Vamos a quitar todo este desmadre. Agregamos una transición para que no se vea tan golpeado. Disculpe, señor. Aquí no se puede. Perfecto. Y empieza. Sí se dieron cuenta que hay una A de Anarchy. A huevo tratan de... De justificar Arkham Origins. A huevo tratan de justificar Arkham Origins. A huevo. O sea... Este juego trata de justificar muchas cosas que... De un juego que pues no pertenece completamente a la serie. Pues un juego que es un pastiche nada más. Bien, bien. Todo tranquilo por mi parte. Todo bastante tranquilo. Debo de editar ese... Ese... Ese sonido, creo. Ok. Entonces empieza otra vez. Bien. Perfecto. Y empieza este desmadrito. Muy bien. Empezamos. Las noticias. Chingón. Pues... Te dura unas 50, 60 horas. A ver. Sin contar... Horas. Diabas. Espantopagos. Perfecto. Y todos escapan, según recuerdo. Este... Assassin's Creed Origins... Me duró como unas... 120 horas. Aproximadamente. Este... Pero yo no jugué en la dificultad un poquito más elevada. Tuve problemas con algunos enemigos... Para terminar más que nada los escenarios. Pero... Sin contar... Sin contar... En los viajes... Y sin contar que estuve tratando de elevar todo... Subir el nivel lo más... Lo más que se pueda... Pues... Te dura unas 50, 60 horas más o menos. Aproximadamente. Eso te dura. Son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Ciudad Gótica. Ok. 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 Y... Aquí terminamos. Perfecto. Perfecto Y ya Ok Ok Bien entonces vamos a editar esto Recortamos, dividimos Y eliminamos Perfecto Y ya eso es todo No es gran cosa Está muy chido el juego En realidad a mi me gustó bastante Es verdad que Se vapulea mucho por la idea De que Es un juego muy sencillo Es un juego con mecánicas Muy fáciles En cuanto al sistema de combate El sistema de combate es con nada más Tres botones O sea No hay tanto problema con eso Pero Pero tomando en cuenta que es Un juego que no Trataba de Que es un juego que no trataba De ir más allá O sea Desde un principio sentó las bases Trató de No hacer tantos cambios De quedarse Estático En un En una sola vertiente Pienso que está bien O sea No No le encuentro ningún problema Aquí la cuestión es que En realidad Lo que trataron de hacer Con Batman Es Buscar La manera De contar una historia De contar Tres Historias Desde el principio Batman Arkham Asylum Que sería El Entrar Al asilo Arkham Detener al Guasón Y listo Arkham City Sería Encontrarte Con bastantes enemigos En las misiones secundarias Derrotarlos Y volver a derrotar al Guasón Solo que en esa ocasión Pues como pueden ver El Guasón Muere ¿No? Y en Arkham Knight Pues entonces Tenemos la historia De De Del Robin caído ¿No? Del 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 chico Que se cría muerto De De como Batman Tiene que sortear Una Una infección En su sangre Después de Las repercusiones De prácticamente Lo que se vio En la En la segunda parte De Batman Arkham De la serie De Batman ¿No? Así que Yo creo que es Una Un intento Por contarnos Una historia Sin tratar De De Enfocarse Tanto En una jugabilidad Pesada Sin tratar De Enfocarse Tanto En Misiones De ¿Cómo Podemos decir Esas misiones De Stealth? Esas misiones En donde Tienes que esconder Esas misiones En donde Tú eres Batman Prácticamente Los desarrolladores Pensaron Que no querían Hacer algo complicado Querían hacer Algo sencillo Algo fácil Algo que sea Accesible Para todo Todo el mundo Y yo creo Que está bien O sea No trataron De buscar Ser un Juego Que te castigara Tanto En cuanto A su dificultad Con el sistema De combate Con el Stealth Como por ejemplo Tenemos Lo que sería Metal Gear Solid O como por ejemplo Un sistema De combate Como Lo que vemos En La única referencia Que tengo Sería El David Might Cry Entonces O sea No quisieron Hacer eso Quisieron contar Una historia Nada más Y yo creo Que es una buena Historia Me dejó Con Un sabor De boca Bastante Dulce Yo creo Que no No trataron De hacer mucho No trataron De De Meter tantas Cosas Trataron De balancearlo Bastante Y Eso está bien O sea A mi si me gustó A mi si me agradó Por la historia Me agradó Por Todo lo que me contaron A pesar de que Se siente Bastante Hasta cierto punto Llega un momento En el que dices Oye ¿Por qué? Y esto ya había terminado Pero ¿Por qué Le siguen? ¿Por qué siguen tratando De estudiar más esto? Pero bueno Yo creo Que trataron De De contar Un poquito más Y yo Y hasta ese punto Está bien A mi si me gustó Bastante Entonces Quitamos El sonido A esta Configurar Volumen Transición Perfecto Probamos Bien Y ya Eso es todo Por eso Bueno Pienso que Batman Arkane Knight Fue un gran juego Y vale mucho Vale mucho La pena No como No como No por su jugabilidad Sino por su historia Es una buena historia A pesar de que Tiene algunos traspies Pero es una buena historia Vale la pena Vale bastante la pena Vale la pena Vale la pena Vale la pena